el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta anunció que habrá denuncias penales contra médicos del hospital Betania y de la Margarita por tiempo el alumbramiento de un bebé que resultó con severos daños cerebrales y que hoy lo mantienen al borde de la muerte ya que había tenido sufrimiento fetal así de simple y le vuelven a hacer otra prueba de comida a la señora y sale negativa entonces pues hay que iniciar una investigación una denuncia penal claro que sí desde el gobierno del estado vamos a iniciar una denuncia penal y Betania que acredite y que nos muestre la prueba rápida que le hicieron a la señora gloria porque este gobierno con Betania ya tiene sus antecedentes ese es la ese es los hechos y claro que sí vamos a presentar la denuncia ante la fiscalía general de la del estado y entre la fiscalía general de la república esos son esos son los servicios que dan algunas veces los hospitales públicos para reto diario informó adrián ramos a 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